y tú que estás sano piensas que le batallas que sufres mira y no se rinden lo digo por mí no por quien ve este vídeo cada quien sabrá nomás para que veamos que a veces nos quejamos y pero de repente vemos que tenemos muchas bendiciones y no las aprovechamos sale pues ya cooperó ahí con una bolsita para los que sí pueden juntar la basura así es la vida raza no somos perfectos somos humanos pues ahí juzguenle cada quien raza den gracias por lo que tienen demos yo me incluyo